Ya fue la ley de Blas, a eso que yo, está en Blas. Ya fue morir las tres pelequinas de Blas. Ya fue la ley de Blas, la sky y llá no, Marás o que se está en blas, o que se está en blasca, A la luz de la victoria, Ya se está en blasca, Los maños o que sé, En el arraba de Blas, Las siete, por aquí el arraba de Blas. Ya se está en blasca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para enseñarles a nuestras propias, que si se ha ido a la ciudad de la ciudad de la ciudad, y intentamos ir a esas personas a las personas, quienes siguen en esa zona. Hasta el día de hoy, se puede decir que la ciudad de la ciudad de la ciudad. Y que donde se ha ido a la ciudad de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, nada más límite! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Gracias! Elindultunk az első koncerthelyre, ami Jodhpurban volt, Rajasztáni Folk Fesztiválra, ahová vonattal mentünk volna, amit aznapestelen is késtünk. Elindultunk azért, hogy nagyon sokan laknak, az, hogy ilyen tömeg van, és nyomor, szegyénység, és egy közt megy viszont a milliárdus gazdagság a vaskapokon túl. NAMASTE M 보세요, mire a várjátok hataladunk, alapjátok nekünk. Aztán képesek minketünk végzódások ehhez minket a terörlét, az egyik , minket a értébe, és a feliratilagosz -"működve", semműködhet anyányosz, nem próbáltunk a szokású vagyok és az előzési. Pero más importante, para mí, es evolucionar los links que se han convertido musically interesante. Assumiendo que hay una conexión. En el medio de la esquema de cosas, siempre dicen que los músicos se vienen juntos como la noche. La música rompe las barreras y todo eso. Entonces, quizás la exploración en sí misma no es necesario. No tenemos que hacer investigación y la historia. Pero es realmente sobre la que estos músicos se juntan. Eso es lo que el festival de 2010 fue sobre el festival. Y ayer, cuando llegaron y los artistas estaban allí, no podemos hablar de lo que hay que hablar. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, pero cuando se sienta y empiezan a tocar, se empiezan a entender los demás. Pero donde se mueve, es lo que construye esa relación. Así que ese es mi interés en el festival. Es queís implementation de la capital ravadera. ¡Quietoso un futuro! Se finire el eneste de ti años! ¡Gracias! ¿Tú denatos Chanino? ¿RCilgó que no puede nói lo que dice lo que decantare? Ah, dice lo que dice lo que dice eso. ¡Es nay,Peno logró que realmente bella la calma! ρεί al passionar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Erdekes módon olyan zenével váltott minket ami meglepett párlográsc notá'alım. Nem ismertük fel de aztán végül is rájöttünk hogy még nota az. Áhányosukárnól. Azért MAYIS jelent, senőre. Nem ismertük meg annyira állom. Pedig azt én hívtam, azt a számot mondjanak, azt sem hívnettem. Música 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 Ahogy ezt elkezdtuk játszani, ez egyre jobban ford hesszefele, egyre jötted csiszolódott kifele, ő kísérreztek már minket, mi és őket, Así fue terminado, aкаemos un juego y fourteen, todos nosgramos, todos nos encontramos ten contextualismo, y هذا todo así como el archiv его decía una 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 unica 뿌�iga, pero continuamos IT también, porque es bueno. Bueno, yo digo que los quienes se juntaban en primera vez, los que nos hicieron las metesca, ellos eran los diferentes los judíos, igual que aquí, los judíos, los judíos, pues aquí los judíos, la pasión de los judíos, ¡Suscríbete! 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 I think the first problem seems to be who is a gypsy. So if it is primarily a nomadic person, which some of us like to believe that, then there were several of them. But that sort of nomadic way of life became difficult. Some were transporters of goods. They could take, you know, hundreds of cattle and go all the way to Iran. But they never had a home. They could live out in the open and do whatever. Then when modern transport came, all those kind of things disappeared. So their nomadic way of life disappeared. And it's the same confusion that will take place in Europe. Once they settle down, of course there's a difference in color, etc. so they can recognize. But for, say, an Indian, when he goes out there, he looks at all of them looking the same. They're all white, they're all something, so we can't tell. So there's a bit of confusion about, you know, the gypsy. Sometimes they say the words are similar. Sometimes they didn't do DNA tests, so they can't really prove. But then a few years ago, somebody has done proper research. And it seems to be conclusive that, yes, they did come from India. A large number of them did come from India. Without a small number of them, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!